El municipio de Bacalar manda turistas a Chetumal, la capital de Quintana Roo, ante el lleno total que están registrando por las fechas de próxima Semana Santa y la nula posibilidad de ocupar espacios para renta. Nicanor Piña Ugalde, empresario hotelero de Bacalar, estimó que esto beneficia a Bacalar y Chetumal, ya que se está mandando a los turistas a la capital del estado a pernoctar y al día siguiente regresan a los tours y a degustar platillos en los alrededores de la laguna. Bacalar está también ya en esa situación, más o menos andamos ya ahorita, en estos momentos en que no es todavía Semana Santa, andamos a un 70-80% ya, hay bastante ocupación, ahorita tú vas a buscar para el día de hoy, por decirte, tienes que andar buscando a ver qué hotel te recibe porque ya tienen reservaciones, todos los fines de semana pues se está poniendo bastante bien y cuando hay puentes pues más. Entonces para ahorita, hasta ahorita en lo que es para las reservaciones de Semana Santa ya hay un 60-70% de reservaciones y pues créeme lo que quisiéramos, aparte de las reservaciones, dejar un 40-30% para la gente que llega, que cree que va a encontrar y a la hora de la hora no encuentra. Lo único bueno que tenemos en Bacalar es que tenemos a Chetumal a 30 minutos y toda esa gente que no encuentra el hospedaje ahí se manda a Chetumal y ya el otro día pues se va para allá a hacer su tour, a desayunar allá, pero sí pinta muy bien. El empresario bacalarense dijo que este lleno se está dando en todos los hoteles del municipio de Bacalar y también en las casas que están en plataformas digitales como Airbnb, que también ha mostrado lleno en las casas que dan en renta. En la capital de Quintana Roo, Chetumal, la ocupación hotelera se mantiene en un 50% y esto en cierto modo beneficia al sector con los turistas que mandan desde Bacalar. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.